El Tribunal Supremo Electoral inició las jornadas de capacitación para atender y facilitar el trabajo de votación hacia las personas con discapacidad. Los grupos de personas con discapacidades están siendo instruidas por personas líderes en este sector, contratados por el máximo organismo electoral, a efecto de que expliquen con facilidad las nuevas modalidades como el voto cruzado. El TSE también está preparando la elaboración e impresión de los sobres tiflológicos, que son los papeles especiales que se ocuparán para las votaciones de las personas no videntes. En total serán impresos 5.190 sobres que serán distribuidos en cada centro de votación. Xiomara Ramírez, TCS Noticias.